¿Cuáles son los años de sacrificio y entrenamiento? Cada kilómetro de esa prueba y más si tienes un objetivo, claro, ¿no? En este caso, pues en la Maratón de Sevilla mi objetivo era bajar de 2 horas 33. Yo sabía que estaba para mucho menos, pero no me quería arriesgar, quería coger mi plaza. Y bueno, pues gracias a mi compañera Sier Cuevas, pues yo fui la que le dije más o menos al ritmo que yo quería ir y lo marcamos y desde el principio hasta el final. Intento madrugar bastante porque las maratones suelen ser sobre las 9 de la mañana, 8 y media, 9 de la mañana. Entonces para las 6 menos 4 de la mañana intento levantarme para poder estar tranquila desayunando. En el que suelo meter bastante bien de plátano, no meto nada de leche, ni yogures, nada de lácteos. Sí que meto mucha mermelada, plátanos, tostadas, eso sí, todo sólido. Y bueno, intento dejar un poquito aparte todo el tema de líquidos y todo el tema de que me pueda afectar al estómago. Bueno, pues durante el Maratón la verdad es que lleva ese ritmo determinado y sí que es cierto que en el kilómetro 30 pues hace mucho más duro, ¿no? Las piernas ya van mucho más pesadas, ya el cansancio físico es mucho más fuerte. Pero bueno, hay que pensar que solo quedan 12 kilómetros después de los 30 que te iba anteriormente y aunque cueste pues siempre sacas un poco de fuerzas, ¿no? Lo que hacemos es meter bien de volumen, meter muchos kilómetros, meter mucha fuerza, cosa que luego cuando va a llegar la Maratón de esa fuerza no la puedes meter porque tienes que afinar. Entonces, pues bueno, ahora pues eso, pues metiendo kilómetros y ya llegará el momento en el que piense en agosto. Yo creo que hasta, más o menos hasta marzo, abril o así, no tengo que empezar con ese plan un poco específico de series más serias, más vivas, kilómetros muchos más largos. Bueno, pues yo la verdad es que llevo una nutrición muy estricta, una con un nutricionista profesional y bueno, pues peso todo lo que como y la verdad es que es bastante sacrificado y hay que tener la cabeza pues muy fría para hacer ese tipo de alimentos porque hay muchas veces que no puedes salir de casa ni a comer ni a cenar, ¿no? Tienes tu plan de alimentación y no te puedes salir de ahí. Pero bueno, el que algo quiera, algo le cuesta, como siempre he dicho y yo hasta ahora pues no he tenido ningún problema y lo he llevado bastante bien. Se nota mucho, se nota mucho. La verdad es que un atleta de maratón, contra más fino está y contra más delgado está, mejor es su técnica de carrera a la hora de correr y más fluido va, ¿no? En este caso, pues bueno, cuando metes esos kilómetros no puedes quemar esa grasa, ¿no? Pero sin embargo, cuando se cambia, que es lo que te he comentado, cuando se cambia ese plan específico, como se meten cosas mucho más vivas y mucho más serias, pues entonces ya el cuerpo cambia. Y es lo que hace pues comerte la grasa y lógicamente luego ya llegamos al maratón un poco, pues bastante finos.